Revolcón ministerial. Gobierno anunciaría cambios en el gabinete en las próximas horas. El presidente Petro manifestó recientemente que realizará una reingeniería en algunas de las carteras. ¿Quiénes saldrían? Durante una intervención en su visita a Suecia hace unos días, el presidente Gustavo Petro anunció que habrá nuevos cambios en su gabinete de ministros, los cuales daría a conocer en las próximas horas. El cambio de gabinete tiene que ver sobre todo con que vamos en mitad de gobierno y hay que hacer una evaluación, señaló Petro en su intervención. Pese a que no dio a conocer qué cambios hará, el que prestado dio señales de que su equipo económico no tendría ajustes, esto considerando que no sería prudente realizar movimientos en este frente ante la compleja situación fiscal que enfrenta el país. El mandatario dijo además que el perfil de los nuevos ministros estará enfocado en que se realice una ejecución efectiva de la inversión y de otros planes contemplados para lo que resta de su mandato. Se rumora que el gabinete saldrían los actuales ministros de las carteras de Agricultura, Educación, Transporte, Minas, Interior, Justicia y Vivienda. Esta información aún no es oficial y se espera el pronunciamiento en las próximas horas. El presidente Petro ha manifestado que no se tendrá en cuenta la representatividad política a la hora de evaluar estas modificaciones y que éstas se harán con base en el cumplimiento de su programa de gobierno. La ejecución tal como la miden contablemente es superior en los gobiernos anteriores. No me gusta esa ejecución porque es pasar el dinero a los bancos. Mido la ejecución de otra manera. ¿Cuánta gente se ha impactado positivamente con la plata del gobierno? Dijo el jefe de esta año.